El protocolo provincial de prevención, asistencia y posvención de suicidio es un documento que pretende sistematizar información que todos tenemos de alguna manera acerca de la prevención, la asistencia y cómo actuar en el después de una situación tanto de intento de suicidio como de suicidio consumado. ¿Cuál es el rol que todos los efectores de la comunidad podemos llegar a cumplir y a tener en este tipo de situaciones? Todos sabemos que salud tiene un rol directriz en situaciones relacionadas a suicidio, no lo dudamos, pero la sociedad en su totalidad también se ve afectada por la magnitud de lo que implica un suicidio o cuando empezamos a ver que las estadísticas empiezan a crecer. Es como vos decís, las estadísticas están mostrando por lo menos un incremento en la demanda en los servicios de salud mental. No queremos ser fatalistas, no queremos traer un mensaje fatalista respecto al incremento de la demanda. Creo que si todos somos conscientes que la pandemia nos va a dejar algunas secuelas relacionadas a la salud mental, nos da la pauta para poder generar un montón de actos preventivos posibles desde todos los sectores de la comunidad en donde estamos en contacto con personas, básicamente. Nosotros consideramos que los medios de comunicación son por excelencia el acompañamiento preventivo que necesitamos. Hoy nosotros sabemos las redes, la comunicación, la llegada que tienen los medios a los diferentes puntos, rincones de la sociedad. Por lo tanto, si nosotros aunamos nuestros esfuerzos, los conocimientos y el acompañamiento que desde salud podemos brindarle a los medios. Y los medios, entendiendo qué rol importante que tienen en comunicar eficazmente, efectivamente, no retirarse de la comunicación en relación a las situaciones de suicidio. ¿A qué hago referencia con esto? No se trata de salir a comunicar cómo fue que sucedió un suicidio, el método, qué le pasaba a la persona, fotos de la persona, una carta de la persona, o comunicarlo en ámbitos como es en diario, por ejemplo, en policiales. Nosotros consideramos que el suicidio es una situación de salud, entonces tiene que ser abordada en algún espacio que tenga el medio de salud, quizás brindando elementos psicoeducativos, quizás brindando a la población alguna referencia de qué hacer si uno se siente triste, se siente angustiado, si siente que algo de esto le puede estar pasando a dónde recurrir, poniendo direcciones del hospital o de los centros de salud o algún teléfono, o poniendo algún graf que diga, habla, comunicate, no dudes en hacerlo. Son todas pautas de protección, pautas de cuidado, que seguramente, articulándolas en conjunto, vamos a lograr que los medios vuelvan a comunicar. El feedback, el ida y vuelta entre los medios de comunicación y los efectores de salud es lo que, de alguna manera, nos va a generar la información necesaria y la comunicación eficaz y preventiva que nos va a ayudar muchísimo a todos a poder empezar a prevenir de estos espacios las situaciones de intentos de suicidios y de suicidios consumados. Todos somos, de alguna manera, agentes preventores. Todos tenemos que habilitarnos y confiar en que con empatía y un poco de escucha podemos colaborar y ayudar al otro. Por eso insisto en esto de que el mensaje del incremento en las demandas de salud mental no nos tiene que espantar, todo lo contrario. Nos tiene que preparar a todos como sociedad para entender que todos tenemos un rol importante para el otro en esta etapa que se viene por delante, que es la etapa, no me llamaría pospandemia porque todavía nos falta, pero todos ya venimos transitando el coletazo de la pandemia.